Estamos en el canal de Panamá y justo ahorita está pasando un barco por aquí por enfrente de nosotros. Bueno, a diferencia del canal de Sueza y el canal de Panamá, tenemos un canal de esclusas que permite que los barcos pasen de un océano al otro. Una de las cosas más importantes que puedes disfrutar en Panamá es que puedes disfrutar de los dos océanos a tan solo 80 kilómetros. Ves el amanecer de un lado y ves el atardecer del otro. Qué maravilla, ¿no? Puente del mundo, corazón del universo. ¡Maronisa! ¡Color nos va a tomar una foto, ven! Ok, este es el edificio de la Administration Building, mejor conocido así, Administration Building. En este edificio, pues se controlaba todo lo que era el canal de Panamá bajo la administración de los Estados Unidos y hoy en día es un símbolo para nosotros. En este país se hacen inclusive conciertos al aire libre, la gente viene, disfruta e inclusive se utiliza muchísimo para hacer ejercicio todos los días. Aquí la gente viene a hacer running, viene a correr y subir las escaleras, los niños se tiran por las laderas. Y quedan así agitados como vos. Y quedan así agitados como yo. Miren, qué pedazo de habitación que lié. Y esto no es nada. Esta es la parte de la suite, la entrada. Aquí está la habitación. Tremendo. Ah, bueno, bueno, bueno. Y esto grabado. Qué locura. Aquí está la habitación. Aquí está la habitación. Luna apoyadora. ¡Vamos! 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 Hoy tiene el cierre de año de Adidas Runners para la Unión América, Panamá. ¡Bienvenidos! ¡Esta es la última corrida del año! ¡Qué paciente! Me imagino tu balance de este año como capitana de Adidas Runners. Es maravilloso, nada más que dejar invitado a toda la gente que se ponga sus zapatillas y que salga a la calle. ¡Bien! Que correr es gratis, es lo mejor. Una pequeña parada aquí en el kilómetro 2 y monedas para hacer un poco de ejercicios. Esto es muy relajado, esto es una corrida navideña para festejar, para celebrar. Se ha terminado un gran año para este proyecto de Adidas Runners. Creo que los que pudieron seguir los capítulos de todo el periplo de los capitanes por Sudamérica han visto también cómo ha crecido este proyecto y para el 2018 apunta a seguir creciendo mucho más. Se vienen importantes anuncios así que sigan ahí y vamos a estar comentándoles en breve todo lo que se vieron. Yo siempre veo tus videos. ¿En serio? Me encanta, pero no hice nunca un Iron Man. ¿Te usas Argentina? Tu marido vino por trabajo y yo me salí y ya está. Me encantó. Acá se vive lindo. ¿Viste? ¿Ves? Mira cómo estamos. Están todos contentos. Y acá también están parte de los capitanes que también se vieron. Mare, hoy local. Rafa de México. Cami, que ya hablamos de Chile. Y Cata, de Colombia y por esta Ludwig. Tenían que venir a sudarlo todo aquí a Panamá. Esto ha sido muy divertido tenerlos aquí. Muy emocionante y bueno, la gente está muy contenta. La experiencia de este año de capitan fue una experiencia irreal. Empezamos en Chile, luego nos pasamos a Bogotá y luego terminamos en Berlín con el maratón inolvidable con todos estos. Ha sido uno de los años más retadores, más difíciles, pero más enriquecedores de mi vida a nivel físico y emocional. Correr Berlín fue una experiencia que pensé que nunca iba a ser. Había prometido que nunca iba a ser una maratón. No solo la hice, sino que superé mis límites y clasifique a vos. Vivir el running en toda Latinoamérica. Conocer diferentes culturas. Gente que al final, aunque somos muy diferentes de país en país, tienen algo en común, que es el gusto por el correr. Y fue maravilloso. Creo que te abre la cabeza un nuevo mundo, te permite soñar, buscar nuevos retos, nuevas experiencias. Porque no hay nada más hermoso que estar justo en el momento de la partida y compartir eso con un sinnúmero de personas. Creo que el cierre del maratón de esta experiencia fue el maratón de Berlín. Fue maravilloso. Correr en una ciudad donde inclusive años atrás habían estado ejércitos, soldados con botas. Y ahora nosotros en zapatillas nos tomamos poco a poco la ciudad corriendo el maratón. Fue increíble. Y si a eso le añadimos que es una de las mayores del mundo, pues genial. ¿Adivinen? Vamos por más. Creando comunidad en cada uno de nuestros países y haciendo lo que nos gusta. Correr. Los invito a todos que un H1 a Adidas Runner. Tengo dos meses ya viniendo. Y ya está. No tiene vuelta atrás. No, ya. La piedra del runner se te pega y te contagia. Y así todo, uno va a carrera, conoce gente. Y además esto de compartirlo con un grupo como estos se hace que sea como divertido, ¿no? Sí. Adios.